En marzo arrancará la construcción del puesto fronterizo de Paso Canoas que contempla una inversión de 30.3 millones de dólares en la localidad de Darizara, en un predio localizado frente al Campus Cotu de la Universidad Nacional en el Cantón de Corredores. Este proyecto se desarrolló en estrecha coordinación, consulta y participación con las instituciones públicas que participan en el control fronterizo bajo el esquema internacional de gestión coordinada de fronteras. Esto conlleva componentes relacionados a la reingeniería de procesos y el desarrollo tecnológico, la digitalización de trámites, pero un componente muy importante de este programa es la nueva infraestructura y la construcción de modernos puestos fronterizos tanto en Panamá como con Nicaragua. Hoy nos emociona mucho anunciar que en marzo comienza la construcción del nuevo puesto fronterizo en Paso Canoas. El puesto fronterizo de Paso Canoas se levantará en un complejo de 14 edificios, donde todas las instituciones podrán ejercer sus tareas de modo eficaz y eficiente. Esto de verdad representa un hito histórico, es un proyecto país y realmente refleja la visión que tenemos de seguir mejorando las condiciones país para la integración centroamericana, para los flujos comerciales y por supuesto el tránsito de personas y vehículos en nuestros puestos fronterizos. Con esta nueva y moderna infraestructura, pues vamos a ver ahorros en tiempos y costos, así como en una mayor competitividad para el país. Se respetarán además las normas ambientales y sociales que se han reflejado en elementos como un conjunto de paneles solares de 800 metros cuadrados y una amplia laguna de retención. Los servicios serán rediseñados y automatizados con programas informáticos de última generación. Los mayores beneficios relacionados con la modernización de los puestos fronterizos se estiman en ahorro de tiempo y costos a través de la mejora de los procesos en el tránsito de personas, vehículos y mercancías.